Unidades del cuerpo de bomberos voluntarios de Ipiales reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven en aguas del río Huaytara, vereda de Inawan. Según las autoridades, es el segundo cuerpo sin vida rescatado en menos de 24 horas en la zona de frontera. En horas de la tarde se recibe una información sobre la presencia de un cuerpo en el río Huaytara, sector de la vereda Inawan. Se despacha el personal de rescate, 14 unidades, se llega al sitio de difícil acceso y se encuentra en medio del río, sobre unas rocas, un cuerpo sin vida aparentemente de un hombre. Se realiza con las labores de seguridad respectiva, la recuperación y se realiza el traslado hacia un sector. Este trayecto fue bastante amplio y bastante dificultoso, teniendo en cuenta que no existía un camino, por lo cual se tuvo que realizar un esfuerzo bastante grande. Posteriormente ya el cuerpo es entregado directamente a personal de policía judicial para ser llevado a la morgue del cementerio. Este ya es el segundo caso que se presenta en este río. Se puede decir que hay tres personas que aún estaban desaparecidas. El cuerpo es hallado prácticamente a unos 15 kilómetros de la frontera. Estamos nosotros muy pendientes y seguiremos atentos, ya que de las tres personas que cayeron hace tres meses aproximadamente, no se había podido recuperar. Ya en este momento se realizan las labores de identificación con medicina legal.